Porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón Porque soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol Porque llevo mil canciones apretadas en mi voz Porque llevo mil canciones apretadas en mi voz Soy del Tolima, guerra del reino de la Bambola Matria del Conde, hogar del Cisne, voz de la trova Aquí me amatan vecinos, sueños allá en la balsa debiendo vientos Aquí llanuras allá en Nevado Y aquí en mi pecho canta un pijá Aquí me amatan vecinos, sueños allá en la balsa debiendo vientos Aquí llanuras allá en Nevado Y aquí en mi pecho canta un pijá Porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón Porque soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol Porque llevo mil canciones apretadas en mi voz Porque llevo mil canciones apretadas en mi voz Soy del Tolima, verso de flores, rincón de aromas Hidro sagrado de los moanes y patasolas Aquí en Espigas, arroz dorado y allá en la cima café morado Y aquí mi gente y acá mi canto Y aquí en Tolima te vien marchando Aquí en Espigas, arroz dorado y allá en la cima café morado Y aquí mi gente y acá mi canto Y aquí en Tolima te vien marchando